Así se ve la parte externa de la casa de Doña Milagro Rovira en Huachipelín de Escazú. La municipalidad le obligó a quitar dos metros y medio de su casa para construir una acera. Pero los trabajos los dejaron incompletos y su casa está a punto de caer porque no tiene un muro de contención. Mi casa me quedó un metro levantada del nivel de la calle. O sea, la casa me quedó guindando. Eso es como quedó la casa. Incluso tiene problemas con las tuberías. Y los tubos se están doblando. Los tubos que bajan de allá de la segunda plantita se están doblando así. Eso quiere decir que algo está pasando ahí estructuralmente y ellos nada más me piden que yo haga este murito. Aunque la municipalidad le obligan a realizar los trabajos, Doña Milagro ya no tiene dinero y ahora deberá reparar lo que está malo. La casa por debajo se está rompiendo. La casa se está quebrando. El piso se ve donde está fracturado. Buscamos la respuesta del alcalde, pero no llegó a la oficina en toda la mañana. A través de un mensaje de texto nos dijo que estaría revisando el caso. En Noticias Hoy estaremos pendientes. Gracias. 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 Gracias.